Que la ciudad esté en constante cambio, en constante transformación, por supuesto, eso te lo habré contado, ni se sabe. Y de las últimas veces que te lo he comentado ha sido, pues, en el Hipercor de Méndez Álvaro, que está cerrado, además, desde el 29 de febrero. Vamos, fecha casi inolvidable para los trabajadores de ese centro del corte inglés. Y, fíjate, fíjate dónde estamos, porque quiero comentarte una cosa. Vamos, si has pasado por el corte inglés del Quinto Pino, sabrás que aquí en este aparcamiento hay cada Navidad un mercadillo tradicional con productos, degustaciones y demás. Claro, fíjate, no sé si decirte la ambición, la ambición que tiene el corte inglés. Entonces, claro, hace un tiempito salió una noticia en la cual decía, en este solar, en este aparcamiento, está previsto crear un edificio, no de gran altura, pero que contenga, no sé si decía, oficinas o viviendas de lujo, no lo sé. Pero, claro, hay veces que la ambición llega a unos extremos tremendos. Quizás, vamos, y no te lo digo por nada, pero este es el corte inglés con más concentración de marcas de lujo por metro, por nanocentímetro cuadrado. Eso sí, es el centro comercial de la cadena más lujoso. Y, claro, aquí en este local, claro, o sea, en este local, en este solar, en este aparcamiento, dicen, pues, venga, vamos a edificar, pues, un otro edificio de lujo, casi parejo, casi parejo con este edificio. Bueno, el edificio de toda la vida, más luego este, más luego el edificio, vamos, seis plantas que ocupa lo que es la torre que se edificó tras el incendio de la torre Windsor. Claro, por un lado, cierran edificios, cierran, el corte inglés cierra edificios icónicos, centros comerciales icónicos, como el de Méndez Álvaro, y, sin embargo, pues, venga, dicen, venga, nos quedamos en centros comerciales, en determinados lugares, pero a la vez decimos, pues, venga, viviendas, lo que sea, oficinas, lujo, 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 lujo y más lujo. Pero, aun así, en este edificio hay, evidentemente, hay una planta en la cual siempre disfruto regalándote contenido para una de las javitecas, la javiteca C2. Aquí siempre hay cosas para, vamos, ideas para lo que es el vehículo vivienda, los salones comedores, las cocinas, los baños y los dormitores. Uy, sí, los dormitores, los dormitorios, no sé en qué estaría pensando. Siempre va a haber su gen de consejos para tu vehículo vivienda, que no quita que el resto de plantas, pues, ya, vamos, ya, el sumum de lujo, si descontamos, la milla de oro, si descontamos, Serrano y Velázquez. Pero, claro, da pena ver que cosas tan icónicas desaparezcan, aunque sean elementos icónicos de una fiesta determinada. Da pena, pero bueno, eso es lo que tiene Madrid. Unas cosas aparecen, otras desaparecen, pero la sencillez, por mucho que me pese decirlo, va desapareciendo. Pero, para permitir en su lugar que aparezcan elementos de lujo. Pero, hay cosas que ni tú ni yo podemos evitar como urbanitas de a pie. Por mucho que tú y yo seamos urbanitas, hay cosas que, bueno, pero bueno, esta Navidad pasada, sea o no sea la última para el mercadillo de aquí del Quinto Pino, haya sido la última Navidad o no, eso no lo sé, no lo sé. Vamos a esperar todavía ocho meses, ocho o nueve meses. Te hace, pero mientras tanto, lo que queda de marzo hasta diciembre, todavía quedan muchas cosas por estrenar y me apetece hacerlo a tu lado. ¿Quieres? ¿Te hace? Pues venga, on samba yendo.